hola niños soy el tío fabio y estoy con mi amigo soy oro la oruga muy bien oro cómo estás muy bien y vamos a hacer hoy día oro no lo sé yo sé lo que vamos a hacer niños y niñas del primero recuerden que la semana pasada hicieron una actividad con los sonidos y tuvimos que armar palabras de dos sílabas y qué vamos a hacer hoy día entonces vamos a usar esos mismos sonidos pero para armar palabras de tres sílabas y qué palabras vamos a ocupar sabes tu oro no no lo sé entonces vamos a verlas ahora el primer sonido era la l que cuando lo combinamos con las vocales queda la le li lo lu también está la que cuando lo combinamos con las vocales queda ma me mi mo mu la pu con las vocales queda pa pe pi po pu y la s que con las vocales queda sa se si so su y las palabras que vamos a ver hoy día va a ser pa lo ma paloma también sa la me salame también me lo sa melosa es una planta me li li sa es otra planta me li sa es otra planta me li sa pelusa cuando limpiamos a veces hay pelusa po me lo po melo es una fruta pe si mo pésimo pésimo significa cuando alguien hace algo que está muy mal so la pa solapa solapa es la parte de una ropa se mo la se mo la es un postre muy rico po mu lo pómulo o paloma y la respuesta es paloma paloma muy bien cual puede venir ahora la un con la e la con la o la con la a melisa melosa solapa o semola melosa muy bien la un con la a la con la a la un con la e salame pómulo pelusa o paloma salame muy bien niños y niñas del primero la pu con la e la l con la u la l con la u la s con la a pelusa melisa melosa melosa o pómulo melisa muy bien niñas y niños del primero la pu con la e la l con la u la s con la a pelosa pelo pésimo pelusa salame y la respuesta es pelusa muy bien la pu con la o la m con la e la l con la o Pésimo Pomelo Melisa Paloma Y la respuesta es Pomelo Muy bien Vamos con otra más, niños y niñas La P con la E La S con la I La M con la O Pésimo Pesa Piso Pipa Pésimo, muy bien Ahora niños y niñas S E M O L A Melosa Pomelo Pómulo Sémola Sémola Y la respuesta es Sémola Muy bien La S O L A P A Pato Pomelo Solapa Sol Sol Y la respuesta es Solapa Muy bien M La P O M U L O Mula Pómulo Pésimo Solapa Pómulo Muy bien Y después Y después niños Tenemos que escribir Y dibujar Todo lo que vimos En nuestro caderno rojo Y una vez que los dibujemos Se los enviamos a las tías Al Whatsapp Yo ya empecé Ven Hice la paloma Y la melosa Espero sus dibujos Y las tías también Adiós Música 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 Música